Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, como le prometí, un reconocido especialista en estos temas, el doctor Eduardo Rosales, experto en asuntos internacionales académico de nuestra ONAM. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Ricardo, un gusto estar en este espacio. Fuerte abrazo para ti, para tu equipo y para toda tu muy informada audiencia. Gracias, doctora. A propósito de muy informada audiencia, pues ya hemos estado platicando y ya escuchamos los dimes y diretes, los reclamos entre mandatarios, lo que dijeron Ebrard y Alicia Bárcenas en su conferencia de prensa. ¿Cuál tu conclusión de esta llamada cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC? Pues, si me lo permites, mi querido Ricardo, primero y como contexto diría que la CELAC se fundó allá en Caracas en el año de 2011 y desde luego tiene de origen un sesgo ideológico. No es un organismo internacional, más bien es un foro, un mecanismo de concertación en el que los representantes de los países participan, eso sí, con una buena cuota de entusiasmo y con buenas intenciones, pero francamente con pocos logros y con escasas perspectivas de alcanzar, pues, metas significativas. Segundo, pues, me parece que hubo algunos resultados positivos, por ejemplo, la creación de la agencia espacial latinoamericana, podríamos considerarla como buena. Regulares, si tú me lo permites, el término, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral, porque, pues, es un cúmulo de buenas intenciones, nada más que a mí me llama la atención, pues, cómo se va a ejecutar, porque, pues, requiere un enorme financiamiento que es del orden de los 45 mil millones de dólares. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y otras cuestiones, francamente, utópicas, es como la creación de un organismo similar a la Unión Europea, algo que pronunció el presidente de México. Y por otra parte, pues, creo que más bien esta CELAC, pues, era como el lanzamiento, si tú me lo permites decirlo de esa manera, era el lanzamiento, la promoción de la 4T a nivel regional. Y, pues, como que se busca la notoriedad, la cobertura mediática, ¿verdad? A ver, y digámoslo, y planteámoslo así, ¿un liderazgo del presidente López Obrador en América Latina? Más bien, él ha tenido un liderazgo, pero con un grupo pequeño de países, ¿no? Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que es la minoría, ¿eh? Dicho sea de paso, tuvo la cuestión el latino de tener la capacidad de la convocatoria para que vinieran un buen número de presidentes, pero de ahí a que pudiera tener realmente logros significativos, pues, no, me parece que no, muy lejos. Quedaron, por ejemplo, en el tintero esa cuestión de la transformación, ¿no? O de la transformación de la organización de los Estados Americanos como que era más pirotecnia, como que era más alaraca, ¿no? Este tipo de planteamientos que, francamente, no tenían ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Y en sí, la propia convocatoria a la CELAC más bien es una idea, o todo parece indicar, es una idea de la cancillería de nuestro país, concretamente de Marcelo Ebrard, que busca, ¿no? La candidatura para el 2024. Esa se quiere convertir como el videgaray de la 4T, y sabe muy bien que tiene rivales como Claudia Sheinbaum y como Adán Augusto López, y en ese sentido ha tenido mucha actividad en los últimos meses. Incluso hoy una, pues, ¿cómo se dice?, un estudio, ¿no?, aparece en el periódico Neoliversal en el que Sheinbaum y Ebrard concentran la mayor cobertura mediática rumbo al 2024. Entonces, más bien es parte de esa estrategia que ha venido desarrollándose como en unos seis acciones muy significativas por parte de Cancillería, por ejemplo, revitalizar la CELAC, la demanda que México hizo a productores de armas en Estados Unidos, que México sea diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, por ejemplo, la coyuntura afgana y que se desconcedió visas a un contingente de personas de ese país, las críticas precisamente ya referidas a la Organización de los Estados Americanos y esta famosa reunión de la CELAC. Entonces, todo esto, y lo digo con mucho respeto, pues no parece haber sido ideado y menos desarrollado por el presidente de nuestro país, al que francamente no le interesa mucho la política exterior. Ya recordemos aquella triste y tristemente célebre frase de la mejor política exterior es la interior. Y entonces ahí es donde vemos como hay una mano negra, ¿verdad? Una mano detrás que está precisamente proyectando a esta 4T, pero también es una cuestión de orden personal. Oye, ¿por qué es que ha sido de alguna manera contraproducente o el tiro por la culata de haber hecho esta convocatoria para acentuar las diferencias entre gobiernos de países como Uruguay y Paraguay confrontados con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Totalmente de acuerdo, mi querido Ricardo. Si nosotros nos damos cuenta, hasta en las redes sociales, ¿qué es lo que acaparó la tensión? Pues precisamente esta confrontación, este cruce de señalamientos y se pone de manifiesta la polarización que existe sobre temas de democracia, de libertad de expresión, de respeto a los derechos humanos. Entonces, reitero, pues eso fue lo que cobró más notoriedad, ¿no? Estos ataques y, desde luego, esto opacó otro tipo de cuestiones, ¿no? Que pudieron haber tenido más realce. Entonces, también, por ejemplo, aquello que tomó mucha atención fue la desaparición, el abandono, ¿no? Casi, casi masivo ahí de la Avención de los Estados Americanos. Y pues nada de eso pasó. Ahora, otra situación, mi querido Ricardo, este llamado, por ejemplo, al levantamiento del embargo a Cuba, pues francamente no es nada nuevo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya lo ha hecho en 29 ocasiones desde 1992. Bueno, hasta Felipe Calderón, ¿no? Allá en el 2012 hizo este mismo llamado a Estados Unidos. En fin, son como que lugares comunes, como que frases hechas. Y en ese sentido, no le veo grandes logros con toda franqueza a la CEDAC. Ahora, ¿cómo te explicas esta relación múltiple, diría yo, con los Estados Unidos que no están nada contentos con esta reunión? Ya hay manifestaciones públicas de parte de congresistas de aquel lado diciendo que cómo es posible que México esté dándole estos posicionamientos a gobiernos que violan derechos humanos, a dictadores como Maduro o como Díaz-Canel y Daniel Ortega. Y al mismo tiempo el gobierno de México le está pidiendo 1.425, según recuerdo, millones de dólares al gobierno de Estados Unidos de Biden para imponer sus programas sociales en Centroamérica y así dicen evitar el flujo migratorio de ilegales migrantes. ¿Cómo te explicas esta relación tan diversa con los Estados Unidos? Además se le exige que cese el bloqueo a Cuba. Fíjate que esto que tocas es muy interesante, mi querido Ricardo, y yo diría que desde el triunfo de Biden, noviembre del año pasado, pues la relación con Estados Unidos ha sido áspera, ha sido distante, con sendos desaires y descortesías por parte del gobierno de México. Le apostábamos a Trump. Exactamente, así de sencillo. Y si nos damos cuenta, ya ha habido una respuesta por parte de Washington a este tipo de actitudes. Por ejemplo, Biden no tolera, bueno, tampoco Kamala Harris, no toleran al presidente de México. En razón de ello, pues Biden no ha querido, no quiere, y probablemente demore mucho tiempo su visita a México o un encuentro directo con el señor López Obrador. Dos, ya se incluyó a México en el listado de países con alta penetración criminal, productores y exportadores de droga. Cuidado, focos amarillos con esta situación. Tercero, yo lo que detecto es que también no ha habido una apertura de la frontera común, precisamente por estos desacuerdos, estos desatinos y este tipo de actitudes por parte del gobierno de México. No hay que olvidar que, y lo decimos con pesar, lo decimos con tristeza y hasta a veces con un tinte de indignación, pero es una realidad, México, la economía mexicana depende de Estados Unidos, de petróleo, de gas, de turismo, de la compra de productos agroindustriales, de las remesas, estimado Ricardo, en fin, me parece que aquí hay un doble discurso e incluso también allá en el legislativo estadounidense, en el ejecutivo también se está empezando a ver como que México está utilizando la cuestión migratoria como una moneda de cambio, es decir, tratar de pedirles dinero para entonces tratar de cerrar la válvula acá en la frontera sur, que es un desastre absoluto y total. Nos queda un minutito, algo más que quieras puntualizar, mi querido Eduardo. Pues nada más que no hubo brillo en esta CELAC, no hubo resultados significativos y solamente se está tensando innecesariamente la relación con Estados Unidos y que esto desde luego seguirá teniendo cuentos. Nos van a pasar la factura. Y no serían ya demasiadas organizaciones, vamos a suponer que se golpea la OEA, pero ya está la CELAC, ya está, que ya nos decías que bueno, pues no es muy sólida, pero ya está la CEPAL, que eso sí existe. Ahora, una nueva organización, ya serían demasiadas, ¿no? Bueno, perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, la crisis que padece Latinoamérica y los problemas estructurales de los países no se van a resolver, ¿sí?, con que aparezca un nuevo organismo regional. Todo organismo debe reformarse y actualizarse, pero de ahí, y además, no debe responder a coyunturas, coyunturas temporales y a movimientos ideológicos pendulares. Así es que tampoco hay que hacer mucha, ¿no?, sobre esta situación. Eduardo, gracias. Fuerte abrazo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Espero que naar condenas más claro. Como enilla.mx Es artículo 6 with respectividad.mx Encuentra más certeza, es correcto y constante.mx